Él es bueno, Él es precioso, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre Qué bueno que están conectados amados Sahin para seguir aprendiendo más Torah y tú puedes avisar a otros hermanos, a otras personas que se unan a la administración en vivo porque vamos a tocar temas muy profundos después, lo estamos tocando pero vamos a tocar temas muy profundos que te van a servir para tu vida, tomados de la Tanaj Su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Kejilá, Congregación Enav y Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Si usted encuentra videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a continuar el estudio del libro de Shemot Vamos a entrar a cosas un poquito como si fueran complicadas pero no lo son La Torah es eterna y es para siempre La Torah no pasa Y cuando las constituciones de algunos países Pongan atención Cuando las constituciones de algunos países Hacen cambiar Lo voy a decir tal cual para que se entienda por los nuevecitos Hacen cambiar la ley de Dios La ley del Elohim La Torah de Yahshua Yahshua no la cambia Porque su Torah es eterna y para siempre Ahora, quiero que entiendan que hay 613 mandamientos en el Antiguo Pacto Hasta la fecha se ha malentendido que los 613 mitbot nos tocan a todos No, hay mandamientos específicos para el Sumo Cohen, para los Juanín, para los Levitas, para el pueblo como tal Para el hombre y para la mujer Los 613 mandamientos no nos tocan a todos Ahora, número dos De esos 613 mandamientos que no nos tocan a todos Por lo que después voy a ir explicando con calma Hay muchos mandamientos que no se pueden cumplir porque no hay templo en Jerusalén Voy a volver a repetir esto porque es muy importante Hay muchos mandamientos que hasta la fecha no se pueden cumplir Voy a decirlo literalmente Había un sacrificio en la mañana y otro en la tarde Eso lo marca la bendita Torah Lo vamos a explicar en temas posteriores Y como no hay templo entonces Por eso nuestros amados ajín judíos De casa de Judá va la redundancia Rezan en la mañana, hacen sus oraciones en la mañana, hacen sus oraciones en la tarde Queriendo simbolizar que eso representa Como no hay templo Que eso representa el sacrificio de la mañana y de la tarde Nosotros creemos que Yahshua es el Mashiach Y las oraciones suben Deben de subir así pues como grato aroma hasta el tercer cielo Y de eso es el incienso, el incienso Las oraciones de los Kadoshim Pero quiero que sepan esto Cuando venga Yahshua el Mashiach Bendito es su nombre y falta poco tiempo El templo dentro de poco va a ser construido ya Se van obteniendo noticias más frescas de Israel Y dentro de poco se construirá el templo Y una vez que venga el impostor Ya hemos visto eso en el tema de la bestia Yahshua el Mashiach le reprenda Lo va a profanar Pero después vendrá Yahshua el Mashiach Pondrá sus pies en el monte de los olivos Bajará por el valle de Cedrón Se hará un gran valle Él reventará la puerta oriental Y entrará a Yerushalayim Porque Él es el Rey De Él es la Tierra Y su plenitud Y los que en Él habitan Y entonces en el milenio Se volverán a hacer muchos Muchos mandamientos Que hasta la fecha no se pueden hacer O no se pueden cumplir Porque no hay templo Pero no por eso Vamos a ser ignorantes De decir bueno no hay templo Entonces no estudio todos esos mandamientos No me interesan porque no los puedo cumplir No Por eso nosotros estamos aquí Para aprender Torah En lo que humildemente Nosotros podamos enseñar Ahora vamos por favor Entonces nos quedamos Vamos por favor ahí a Éxodo 21 Y vamos a leer el verso 8 Nada más Amado Amén Si no agradará a su Señor Por lo cual no la tomó por esposa Se le permitirá que se rescate Y no la podrá vender A pueblo extraño Cuando la desechare Voy a explicar Voy a explicar Entonces pongan 21 Ocho Y nos vamos a ir así Pasuk por pasuk Más o menos No siempre pasuk por ¿Qué quiere decir? No la destinó Quiere decir que no la desposó No la desposó En pocas palabras No tuvo relaciones sexuales Para que se entienda No vamos a volver a los pasukín Anteriores Porque si no entonces nos vamos a tardar Hasta que venga Yahshua Y urge terminar el libro de Éxodo Amén Entonces dice Si no agradará a su Señor Por lo cual no la tomó por esposa O sea, no la desposó No tuvo relaciones sexuales Pongan atención aquí Por eso es el No el que tú va Por eso es el compromiso matrimonial Es decir, en cuanto Que se agrade a una persona con otra Y Es la situación por la cual Yosef quería dejar a Miriam Porque estaba esperando un bebé Estaba embarazada Lo voy a decir así sencillito Por las nuevecitos Y entonces Él quería dejarla No sabía que era obra del Ruajacodis Entonces Había un compromiso ya De matrimonio como tal Hemos dicho que estaba firmó el Ketubach Para Israel La boda no se realizó Se va a realizar cuando venga Yahshua Hamashiach Pero es en ese intervalo del cual está hablando No la desposó No la tomó por esposa Y si no agradare Entonces podía dejarla ¿Si queda claro? Entonces por eso puse el ejemplo de Yosef Y por eso se aparece el Malaj Y le dice a Yosef No abandones a Miriam No María Miriam Porque María viene de un Una diosa pagana Romana Llamada Maya Y de ahí salió el mes de Mayo Si recuerdan todo eso ¿Recuerdan todo eso en las fiestas paganas? Bueno entonces está refiriendo Que en ese lapso No había tenido relaciones sexuales Y no agradar en todo Entonces podía dejarla Vamos con el nueve por favor El nueve diez y once Amén Mas si lo hubiera desposado con su hijo Hará con ella según la costumbre de las hijas Si tomare para él otra mujer No disminuirá su alimento Ni su vestido Ni el deber conyugal Y si ninguna de estas tres cosas hiciere Ella saldrá de gracia Sin dinero Hasta ahí voy a Aquí hay mucho que ministrar Y de aquí se han agarrado Muchos Perdónenme la expresión Para decir si se puede tener otra mujer Pero Yahweh dijo que no Miren Dice el nueve más Si la hubiera desposado con su hijo Hará con ella según la costumbre de las hijas Si tomare para él otra mujer Este verso diez Lo ha malentendido mucha gente Y aunque tú me digas que el gran Jajam dijo esto Y que el otro Jajam dijo el otro Y que el otro Jajam y el otro Rabino El otro Que dijo que si se puede No se puede Dice Si tomare para él otra mujer ¿Por qué? Porque está hablando que no la tomó Anteriormente ¿Si me doy a entender? ¿Si está claro esto? Ahora En mis manos En mis manos He tenido libros De conocidos Entre comillas Rabinos Que dicen Esta es la demostración Que uno si puede tener Otra mujer Siempre y cuando uno la pueda mantener No Eso no La Torah no se puede contradecir Serán uno Yahshua Es la Torah viviente Y dice que si alguien mira Con deseo Con deseo A otra mujer Ya adulteró Es decir Si la mira Para codiciarla Entonces Fíjense muy bien El verso 10 Si tomare para él otra mujer Otra Porque no tomó a la otra No es que esté viviendo Con las dos ¿Si queda claro? Las mujeres Si contestan Omein Pero los varones no Como que no les convence La explicación ¿Quieres tener otra? Pero recuerda Otra suegra papá A ver si la aguantas Ahora si se rieron Dos suegras Imagínate Si con una no puedes Pero de las que son Goyim De las que son israelitas Ya dijimos que Abacho o becho Si tomara para él Otra mujer No disminuirá Su alimento Ni su vestido Ni el deber conyugal Y si ninguna De estas tres cosas Hiciere Ella saldrá de gracia Sin dinero Ahora vamos Con el 12 al 14 Omein El que hiriera alguno Haciéndole así morir Él morirá Mas el que no pretendía Herirlo Sino que el ojín Lo puso en sus manos Entonces yo te señalaré El lugar al cual Ha de huir Pero si alguno Se ensobreveciere Contra su prójimo Y lo matare Con alevosía De mi altar Lo quitarás Para que muera Hasta ahí nada más Hay tantas cosas Amados Esto Yo les dije ayer Que íbamos a entrar A cosas muy profundas Recuerdan Porque estos pasukim Son los más mal entendidos Son los más mal entendidos Que hasta la fecha Hasta la fecha Hay escuelas Rabínicas Aquí Y escuelas Rabínicas Allá No estoy hablando De los pelagatos Que estaba yo diciendo Ayer Perdóname la expresión Que no saben a vez Ni leer Y ya se dicen Los grandes rabinos No estoy hablando De gente que es capaz Pero a pesar De que son capaces No se pueden Poner de acuerdo En que dicen Estos pasukim Pero nosotros Creemos que Yahshua es el Mashiach Que Yahweh Y Yahshua es uno Que la Torah Es perfecta Y para siempre Y que el adulterio Es reprobable Ante el eterno Eso si nos queda Claro a todos Entonces Si la escuela Rabínica Dice esto Si esta otra Escuela Rabínica Dice el otro Si esta escuela Rabínica Dice esto otro Por favor Nosotros Creemos que Yahshua es el Mashiach Guardamos la Torah Y eres feliz Con tu esposa Tú con tu esposo Y se acabó Para que tanta discusión Hay la La expresión Ahora que estuve en Israel Bendito es el Abacadosh Bendito es su nombre Si esta un judio Acá Y otro Judio Acá Y estan en medio Del desierto Decía un israelita Allá Si esta un judio Acá Y otro judio Acá Y estuvieran en medio Del desierto Nunca se van a poner De acuerdo Y habría Tres sinagogas Pero podemos Si nada mas son dos Pero una Sería para discutir Si se entiende Eso me lo contó Una israelita Allá Entonces No se ponen de acuerdo En muchas cosas Y a veces Si hay discusiones Acaloradas A veces Hay discusiones Muy acaloradas A ver El once Y si ninguna De estas tres cosas Hiciere Ella saldrá de gracia Sin dinero Bueno El que hiriere A alguno Pasamos Haciéndole así Morir Él morirá Ahora Mas el que no Pretendía herirlo Sino que el ojín Lo puso en sus manos Entonces yo te sané Del lugar Al cual Ha de huir Si tu recuerdas La explicación Que dimos Según Bereshiv En Génesis De que Caín Mató a su hermano Jebel Abel Es así Y después Él O sea Caín Muere A manos De un arquero ¿Recuerdan eso? Si no No les voy a decir El nombre del arquero Recuérdenlo Y fue por error Porque él no veía Bien y tiró del arco ¿Es así? Después su hijo Se interpone Él da dos puñetazos Y mata al otro ¿Si recuerdan eso? Si no repasen Los audios Repasen los audios Es muy importante eso Ahora ¿Qué es lo que está pasando aquí? La Torah no ha pasado La Torah es eterna Por eso Yahshua Cuando vino Dijo Oísteis Que fue dicho No dice Oísteis Que fue escrito Oísteis Que fue dicho Porque de Malaquías Que es Malají Que ya lo aprendimos Tú tienes el audio De Malaquías Que realmente es Malají Que quiere decir Mi mensajero Que supuestamente Puede haber sido Esdras No se sabe En realidad Si fue Esdras Sucedieron Pasaron 400 años Hasta que vino Yohanan Ben-Sakariyahu Conocido como Juan el Bautista Para que se entienda Y en esos 400 años Se agregaron A la Torah Dos mil Mandamientos de hombres Dos mil Anótalo Te va a servir Para después Me ayuden Me ayuden A administrar Entonces Yahshua Está diciendo Oísteis Que fue dicho No dice Oísteis Que está escrito ¿Por qué? Por lo que Te venía yo Comentando De que Cada quien Le da su interpretación Diente por diente Diente por diente Nunca dice Que alguien Que le tumbó Un diente A uno El otro Vaya con un puñetazo Y le pegue Y le tumbe El otro diente Eso no dice La Torah Dice que se tenía Que pagar Que remunerar En dinero O en especie Lo que valiera El diente Si se entiende Pero la mayoría De la gente Por eso dice Ojo por ojo Diente por diente No No es que se le vaya A quitar un ojo A la otra persona Porque aquí puede haber sido Intencional O No intencional Si puede haber sido Que intencionalmente Le quitó un ojo Le quitó un diente O inclusive lo mató Puede ser Intencional O puede ser No intencional Entonces la Torah No deja nada Lo vamos a ir viendo Con lupa Con lupa Con cuidadito pues No deja nada suelto Vuelvo a repetir Yahshua Jamashé La Torah Viviente Y el dijo Oísteis Que fue Dicho Es así Tu tienes los audios De Mateo Lucas Hilel Y Yohanan Y vas a ver Como Entonces No se trata De irle a tirar El diente al otro Sino de remunerar Voy a poner un ejemplo Aunque nos tardemos más Pero Eso es bueno Miren Hace mucho tiempo En la ciudad de Puebla Antes de operar El anestesiólogo A la hora de estar metiendo El aparato El aparato Que se llama Laringoscopio Para poner La cánula En la tráquea Ves que Se pone la cánula Y entonces Él ya después Va dando El oxígeno Al paciente Porque el paciente Está inconsciente Por la anestesia General Entonces Sin querer El anestesiólogo A la hora de que Va a meter el Laringoscopio El paciente Todavía no estaba Bien sedado O a lo mejor Era un paciente Desconozco en ese momento Si era alcohólico Y necesitaba más dosis O sea Hay que sedar Tantito al paciente Para que Pueda meter El anestesiólogo Eso es cosa Del anestesiólogo Eso no es cosa Del cirujano El laringoscopio Pero como no estaba Bien sedado Y ya lo ministré En otro audio Hace muchos años El paciente Cierra la boca Y hizo tanta presión Porque la La mordida Del humano Es muy fuerte Mucho muy fuerte Entonces Muerde el laringoscopio Que es de acero inoxidable Y se lleva un diente O sea Se tira un diente Y entonces Ya el anestesiólogo Me dice Doctor Palacios En este momento El paciente Acaba de morder muy fuerte Y se botó un diente Digo bueno Eso tú lo ves después Y yo te voy a decir Cómo hay que hacer Cómo se manejan Estas cosas Porque lo lógico Es que al otro día El paciente Se viera en el espejo Y dijera ¿Quién me tiró el diente? Son cosas delicadas Entonces Yo Fíjense Siempre hay que ser ético Porque yo le dije Al anestesiólogo Si tú no dices nada El paciente Se va a Ver que no tiene el diente Y entonces Puede hasta haber Una demanda Contra ti Y no sería Lo correcto Lo correcto Es que tú Actúes éticamente Moralmente Te dije Que muchos Perdimos el hebreo Las raíces hebreas Pero no perdimos La ética Ni la moral Aleluya Bendito es el Amacados Porque la Torah Ya la traíamos Escrita en el corazón Nada más faltaba Abrir los ojos Para ver las grandezas De su Torah Entonces le dije Tú al otro día Vas a ir con el diente Con el paciente Y le vas a explicar Mire señor Volvemos a don Pedrito Pobre don Pedrito Mire don Pedrito Cuando usted ayer Accidentalmente Cerró la boca Yo estaba metiendo El aparato Etcétera Y usted Mordió tan fuerte Que se rompió Un diente Aquí está el diente Yo estoy dispuesto Como anestesiólogo Así le dijo él A pagar todos los gastos Una vez que usted Salga del hospital Vaya usted A su dentista De confianza Y por favor Me pasa usted La cuenta Yo la deliquido Esa fue la mejor acción ¿O no? Entonces lo que dijo El paciente No doctor No, no No Pierda cuidado No, yo cerré la boca Usted que culpa tiene Etcétera Si le entraba Al alcohol Reconoció El eterno es justo Amado Aleluya Pero si el anestesiólogo Se hubiera escondido Cuidado Y entonces No doctor Yo cerré la boca Usted quédese tranquilo No hay ningún problema Y además estoy agradecido Que usted me haya anestesiado Porque le dio una La verdad Si le dio una anestesia Excelente Entonces olvídelo Doctor Perfecto Pero Por escrito Ese olvido Tiene que ser por escrito ¿Están escuchando? Todo Los arreglos Entre hermanos Entre ajín Todo por escrito Serás mi hermano Pero si Me pides prestado Te hago firmar No te voy a cobrar Intereses Porque lo prohíbe La Torah Pero tienes Tiene que haber un papel Aleluya Si Háganlo así Porque ha habido muchos Miren la contienda Entre el pueblo de Israel Entre los mismos No pero tú no me dijiste eso No pero tú no me dijiste eso Si te lo dije No pero no te lo dije La palabra Del uno contra el otro ¿Cómo hacemos? Entonces se habla Los ancianos Los ancianos Están ahí Para ver los casos Pero no pueden Yo les he dicho Aquí a los ancianos Y allá para también Ustedes Ancianos No pueden ponerse Ni del un lado Ni del otro Tiene que haber justicia Porque aquí no es por compadrazgo Porque nos caigan bien Entonces son cosas Mucho muy delicadas Mucho mucho muy delicadas Bueno Así sucedió El paciente salió contento Fue a ver a su dentista Él mismo pagó sus gastos Y se acabó ¿De acuerdo? Entonces todo con cuidado Amados Entonces miren Aquí dice Bendito es el abacados El 12 El que hiere a alguno Haciéndole así morir Él morirá Y si no se hace morir Por la gente Por ejemplo Aquí un violador Va y viola Una niña de 3 años Y después la mata ¿No? Y no pasa nada A lo mejor lo agarran Y al rato ya sale de prisión El eterno no se olvida de eso Y el eterno hace justicia Como hizo con Caín Porque la sangre De Abel Gritaba Hasta los Shamaín Y Yahweh oyó eso Y él hizo justicia Aleluya Si Caín se arrepintió O no Hay muchas versiones Si se arrepintió O no Etcétera 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 Lo más probable es que sí Pero la justicia llega La justicia llega Y yo lo ministré Hace mucho tiempo Y voy a poner Por eso les dije No importa que me tarde Un poquito más Pongan mucha atención Si escuchan todos Lo dije yo hace Muchos años En un audio Si yo estoy en mi consultorio Y unos muchachos Tiran un balonazo Y me rompen un cristal Yo salgo Y les digo ¿Qué es lo que pasa? Disculpenos doctores Rompimos el cristal ¿Nos perdona? Sí Págame el cristal Es punto y aparte Págame el cristal ¿O qué? ¿Yo lo voy a pagar? No No me doy a entender Entonces eso es justicia Ahora La gente viola y mata Y los gobiernos sacan a la gente Y dicen Ya es libre Ya le dio su dinero al juez No hay problema Es un inocente El eterno no se olvida de eso Y tarde que temprano Toma justicia El abacadosh No tarde que temprano Al tiempo justo de él Porque él es justo Aleluya Ahora dice el 13 Más el que no pretendía herirlo ¿Cuántas veces hemos oído Que alguien va en la carretera Muy bien Y de repente se atraviesa Un ciclista sin que Apareció de la nada Y alguien ha atropellado Un ciclista y muere ¿Pretendía matarlo acaso El conductor? ¿No oigo? No Apareció de la nada Entonces miren La Torah no deja nada Más el que no pretendía herirlo Sino que Elohim Lo puso en sus manos Entonces yo te señalaré El lugar al cual Ha de huir Tremendo ¿No? Es que muchos también Han mal interpretado Este pasuk Podíamos No voy a ministrar Más profundo Porque hay muchos nuevecitos Voy a dar lo esencial De la Torah Aleluya Porque si entramos En profundidad Es bueno Entonces ¿Qué es lo que sucede? Fíjate Elohim Lo puso en sus manos Este Automovilista Iba en la carretera Iba muy bien Sea Una persona Que No conoce A Elohim Pero que O que O que conoce A Elohim No sabemos Un ejemplo Pero Elohim Es el que pone En las manos A la gente Es muy probable Te lo puedo decir así Es muy probable Que este hombre Este hombre De la bicicleta Del ejemplo De la bicicleta Haya hecho algo Muy perverso Muy malo Violó a su hija O abusó De su nieta O algo Y era necesario Lapidarlo Y el eterno Se vale de otra persona Para lapidarlo ¿Si quedó claro? ¿Si queda claro? Sí Aleluya ¿Si queda claro? Sí Amén El 13 Más el que no Prende el hilo Sino que Elohim Lo puso en sus manos Elohim Lo puso en sus manos Su raya Entonces yo te señalaré El lugar Al cual ha de oír Y tú podrás decir Bueno es que según la ley Los derechos humanos De no sé qué país Y los diputados Y los legisladores No, no, no Olvídate Eso La mayoría de ellos Están perdidos Entre el homosexualismo ¿Van a ser justos Acaso Si son homosexuales? Estoy hablando A nivel mundial Entonces Porque el problema Ya se animó el mundial Al cual ha de oír ¿Quién ha de oír? Lógico Aquel que no pretendía Herirlo Ni siquiera matarlo Pero si alguno Se ensoberveciere Contra su prójimo Ahí es diferente Te das cuenta Y lo matare Con alevosía ¿Con qué? No se oye ¿Con qué? De mi altar Lo quitarás Para que muera A ver todos El 14 Omen Omen Ahora les voy a poner Un ejemplo Y lo van a estudiar Después En donde murió Joab El ayudante Del rey David Agarrado ¿De qué? Del altar Ahora ¿Por qué digo esto? Mira Pero si alguno Se ensoberveciere Contra su prójimo Y lo matare Con alevosía Era una orden Del rey David Que no mataran Absalón ¿Es así? ¿Es así? Y tú dirás Bueno Pero lo mató Y es que eso merecía Porque se levantó Contra el rey David Pero el rey David Era ungido De Yahweh Y lo que dio Un ungido En el caso El rey David Que es lo correcto En el original Hibrid Era así Entonces En este caso El altar Lo quería utilizar Es que Joab Sabía Torah Dijo Si yo me pongo En el altar Nadie me toca Pero no Mira Anoten por favor La explicación Por eso dije Que íbamos a entrar A cuestiones muy profundas Y amados Sahín Que nos ven A través de internet Es muy importante Que escuches esto Por favor No digas No vayas a pensar Hermano Hermana En tu corazón Decir Bueno Es que el roe Va a empezar A administrar Cosas muy profundas Y ni le entendemos No, si le vas a entender Porque eres inteligente Y tienes el oaxacodis Porque si dices Ya no nos vamos a conectar Porque van a ser Cosas muy profundas Que ni nos interesa No, si te interesa A lo mejor Tú atropellaste A alguien en la carretera Y te sentías culpable Etcétera, etcétera Y ahora con este versículo Tú dices Ciertamente Yo por qué me siento culpable Maté a ese hombre Hace treinta y tantos años Pero yo no lo busqué Se atravesó ¿Te sirve? O no te sirve Entonces no sea Que te vayas a desconectar Y digas No pues O tú mismo aquí Ya estamos necesitando Cosas que ni nos Interesa No, si te interesa Es muy importante Estar acá Aleluya Porque el Eterno Nos dio la Torah Para ser libres Bendito es el abacadush Amén Entonces anoten 21.14 El altar Actuaba como refugio Únicamente Para quien mataba Sin intención Bendito eres Bendito eres Yashu HaMashia Por eso le pide Que el Oaxaco Dese a quien Ministre No debe ser Una opinión Rabínica O una opinión De lo que yo piense No, de lo que diga Yahweh Es lo que interesa Si, a ver Que anotaron Omen Punto y seguido Pero a quien mataba Intencionalmente No lo protegía Y ese fue el caso De Joab Aleluya A un agarrado De los cuernos Del arca Ahí llegó Su fin De Joab En un principio Era fiel A David Al ungido De Yahweh Era fiel A David Daba su vida Por David Es un ejemplo Es un decir Más bien Pero al final Lo traiciona Y bastante fuerte Ya después Llegaremos a todo ello Bendito es En la vaca Vamos a leer Por favor El 15 y 16 Ah Amen El que hiera A su padre O a su madre Morirá Asimismo El que robare A una persona Y la vendiere O si fuera hallada En sus manos Morirá Esto es frecuentísimo Mira Yo como médico Te lo puedo decir El que hiera A su padre O a su madre Morirá Cuantas veces Fíjate muy bien A ver El que hiere No está diciendo El que mata Cuantas veces El hijo Ha levantado la mano Contra el padre Pongan mucha atención Aquí local Y todos allá Amados Porque tú eres Tú eres el cohen Mal traducido Como sacerdote Tú eres el cohen Y cuantas veces Tu hijo O tú mismo Has permitido Que tu hijo Se maldiga Porque tú mismo No lo has educado Bien Has permitido Que te levante La mano Y aquí Herir Implica muchas cosas Desde un manotazo Hasta una herida Con navaja Porque no está Hablando de matar Pero cuantas veces Un manazo Implica Herida Y arde Un manazo Bueno Fíjate lo que dice La Torah El que hiere A su padre O a su madre Morirá Tremendo Sigue educando Mal a tus hijitos Y que sigan Todavía pataleando Aquí Por eso Cuando entras A la oficina Te digo Que se esté quieto Tu hijo O siéntate bien Muchacho Lo tengo que educar Yo Tú no lo puedes educar Mándalo tres meses A mi casa Y lo educo Aleluya Va a llegar como militar Pero va a llegar Bien Pero no caben Tantos rebeldes En mi caso Eduquen bien A sus hijos Porque los estás Los estás maldiciendo Cada vez que un niño Una niñita Mira Es que la gente Viene del mundo De la concupiscencia Pero te digo Que hubimos Algunos que no perdimos Ni la moral Ni la ética Bendito es Yahweh Pero como levantarle La mano al papá Se maldicen Horrible Se maldicen Aquí está Y no es Mira El que hiere a su padre O su madre Morirá Punto Se acabó Yahweh es Yahweh Y el juez justo Y aquí no Fíjate Aquí la situación Es que se permite Que los hijos No aquí Me refiero a la quejila En el mundo Le levanten la voz A los padres Y les peguen Y si el papá Tantito Ustedes que me están viendo De Europa Amados Así es allá Mira Le dan un manazo El niño puede agarrar el teléfono Y denunciar a su padre Y van los policías Y se llevan al papá A la cárcel Tremendo ¿Eso es toral? No Que tremendo Está al revés el mundo Siguiendo al diablo Luego dice el 16 Así mismo El que robare a una persona Y la vendiere Mira esto implica Los secuestros Se secuestra a una persona Y luego la quiere vender Te regreso a tu familia Si me pagas 500 mil pesos Doble Secuestro Y venta Tú te podías haber Imaginado muchas cosas Pero también Entra El hecho del Tráfico de órganos Etcétera El mundo Está hecho un asco Hermanos preciosos Nosotros porque estamos aquí Nos gozamos en Shabbat Pero el mundo Es una porquería Por eso te he dicho Que te mantengas En santidad Cantidad de gente Necesita trasplantes De hígado Trasplantes de riñón Trasplantes de esto Trasplantes de córnea Y se maneja mucho El cohecho Etcétera Etcétera Secuestra a una persona Y con gente capacitada Le quitan los ojos Le quitan esto Tienen preparado Las córneas Las venden Eso es a nivel mundial Es un tráfico Peor que la cocaína Porque aquí se está tratando De seres humanos Asimismo El que robara a una persona Y la vendiera O si fuera allá En sus manos Morirá Entonces Fíjate muy bien Pongan atención ¿Cuántos hay acá? Llegan Llega el ejército La marina Al menos aquí en México Y ya Llegaron a la casa De custodia O donde tienen ahí Seguridad Dicen ellos Y entonces Agarran a los secuestradores Infraganti Es decir Todavía está la víctima ahí Y está viva Suelta De inmediatamente Derechos Humanos Interviene Trátenlos bien Por favor Los presentan A los medios Miren Presentamos a estos secuestradores Etcétera Ya llevan Quince asesinatos Etcétera Etcétera Pero Derechos Humanos Está así Trátenlos bien A los secuestradores Por favor Su señor No quiere entrar Aquí a su celda No quiere usted Un café Eso es Torah ¿Te das cuenta? Y por eso La maldad se aumenta Porque la gente Está contra la Torah Así mismo El que robara A una persona Y la vendiera O si fuera allá En sus manos ¿Qué? Podríamos hablar De tantas cosas Pero no quiero ser Motivo de escándalo Para nada Y ni para nadie En la época anterior Va a sonar Suelta Vaya Están preparados Si comieron Y ya hicieron digestión ¿No? Aleluya Cuando se tomaba Cuando el ejército Antes Es que en esto Hay mucha situación Porque a veces Hay abusos Pero En el año Más o menos Estoy hablando Del año 1780 Y después Con ya Más calma Les platico El por qué Dije esa fecha Tomaban una banda De secuestradores Porque había secuestros Y había robos Y había violaciones Etcétera Etcétera En ese momento En ese momento En ese momento Ejecutaban a la persona Violador Etcétera Lo colgaban de un árbol Y lo dejaban ahí Para exposición Y para ejemplo De todo Tremendo ¿No? Intervenía derechos humanos Traten bien al violador La Torah Por eso dije Que iba yo a hablar Cosas muy fuertes Porque si esto vamos Y lo hablamos En la ONU O en la Cámara De Diputados O en la Cámara De Senados Van a decir Estos están locos Estos que Tienen cubierta La cabeza Están locos ¿De dónde salieron? Y las señoras Igual Y las señoritas ¿De dónde salieron? ¿Cómo que matemos A los secuestradores? ¿Cómo que hagamos esto? ¿Cómo que hagamos el otro? Lo estás leyendo Con tus propios ojos Tremendo ¿verdad? Tremendo De inmediato A mente eran colgados Y si no Al paredón Y a fusilarlos Y tú dirás ¿Pero qué corazón tiene? Pregúntale a Yahweh O sea Tú debes decirle A Yahweh Tú te atreverías A decirle ¿Qué corazón tienes? ¿A Yahweh? No amado Estamos tan lejos Estamos tan lejos De la verdad Nosotros no Nosotros no le deseamos Mal a nadie Pero la Torah Es mucho Muy clara Por eso dije Que iba a ministrar Cosas muy profundas A lo mejor ahorita Lo que te comiste Te está cayendo Como peso Pero es la Torah ¿O te cuento Un cuento mejor? No ¿verdad? Mejor seguimos Ministrando Torah Aleluya Vamos por Entonces Miren Ahora Pongan mucha atención Aquí no estoy hablando De que solamente Una persona Encontrara Tenía que haber Testigos Porque la Torah Siempre manda Que haya testigos Por eso vienen Los dos testigos Entonces anoten Del 21 16 Habiendo Testigos De lo que tenía O a quien tenía Apresado Tiene que haber testigos Hermanos Tiene que haber testigos Ahora yo no estoy Incitando a la violencia Porque eso le toca A las autoridades Por eso les ha dado Espada Eso está en Romanos 13 Les ha dado Espada Les ha dado A lo que ahora es Pistola Las metralletas A la marina Al ejército Eso le toca a ellos No a nosotros Si se entiende Yo no te estoy diciendo Que quede bien filmado Y bien grabado Yo no estoy incitando A la violencia Que si tú encuentras Así lo mates No Yo no estoy diciendo eso Para eso hay autoridades A ellos les toca Si lo hacen O no lo hacen Es su problema Pero yo estoy Ministrando la Torah Y no estoy incitando A la violencia Aleluya A ver por favor Amado Continúa con el 17 al 19 Omein Igualmente El que maldijere A su padre O a su madre Morirá Nada más hasta ahí Nada más con eso tenemos A ver Cuántas veces Los hijos Maldicen a los padres Pero es que los padres No son Mira Por favor Es que hay tanto Que platicar de esto A ver Permítanme Contarles esto Es que Es que el hijo Maldijo a su mamá Y su mamá Es una santa No Su mamá Es una bruja Su mamá Es una bruja Entonces Todo va revuelto Dicen Bueno Es que yo como Veo casos Muchos casos Todos los días De pacientes Y de congregantes Pero me refiero Más bien de Como médico No Es que este joven Es muy malo Doctor Se droga Se emborracha Y llegó Y le pegó a la mamá Y bueno Para empezar Y se maldijo Pero Pero la cuestión Está que dicen Y la mamá Es una viejecita Que no le hace daño A nadie Y pasas adentro Y tiene un altar satánico Es bruja la señora ¿Cómo ves? No le hace mal a nadie Están lanzando Maldiciones de todo tipo Igualmente El que maldijera A su padre O a su madre Morirá Está hablando Ya we A los hijos De Israel No está hablando A otro pueblo La Torah fue dada Para Israel Nada más Aleluya Entonces Igualmente El que maldijera A su padre O a su madre Morirá Entonces Tú que eres Un israelita Jovencito Niño O jovencitos No Maldigas a tu padre Porque vas a morir Tan simple como eso Igualmente El que maldijera A su padre O a su madre Morirá A ver todos El 17 Amen Es que en el cristianismo Se dice Así dicen Así dicen ellos Es que Dios Del antiguo testamento Así dicen ellos Era muy malo Como que muy duro Y el Dios Del nuevo testamento Es muy bueno Son ideas satánicas Porque es el mismo Elohim Y el es bueno Y su rajen Para siempre A ver el 18 19 Amen Además Si alguno Riniere Y uno Hidiera a su prójimo Con piedra O con el puño Y este no muriere Pero cayera en cama Si se levantara Y anduviera afuera Sobre su báculo Entonces será absuelto El que lo hirió Solamente le satisfará Por lo que estuvo Sin trabajar Y hará que lo curen Aleluya Ahora pongan el 19 Fíjense Anoten así Vamos a ir así Por su propio apoyo O sea Sano y fuerte Ahorita les explico Anoten así Ahorita les explico Por favor Punto seguido Estando Como antes Ahora Por su propio apoyo Es que una persona Se puede levantar Por sus propios medios No necesita bastón No necesita bastón Un apoyo No, no necesita eso Está sano y fuerte Como estaba antes Entonces Anotenlo No se llama enfermo Ya no está enfermo Ya está sano Anotenlo tal cual Son cosas importantes Porque si no es así Anotenlo El agresor No puede quedar libre Mira Otra violación A la Torah A nivel mundial A ver Voy a explicar Para que quede A ver Dice el 18 Además Si algunos Rinieren O sea Tuvieran un pleito Y uno hiriera A su prójimo Con piedra O con el puño Y este No muriere Pero cayera En cama Cayera en cama Si se levantare Si se levantare Y anduviera Fuera Anduviera Fuera Sobre su bastón Entonces será Será absuelto El que lo hirió Solamente le satisfará Por lo que estuvo Sin trabajar Y hará que le curen Entonces es esto A ver Va a quedar libre Anotenlo Va a quedar libre De la posible pena De muerte Si hubiese muerto El golpeado Entonces Anotenlo Le va a pagar Le va a pagar El tiempo Que estuvo Inactivo Por la No por la enfermedad Bueno por la enfermedad Pero provocado Por los golpes Entonces A ver Si se levanta solo Ya está sano Totalmente De todo tipo Entonces lo que Porque la traducción Está un poquito mal hecha O bastante mal hecha Entonces de lo que se trata Es además Si alguno riñere Y uno oiera Su producto con piedra O con el puño Y este no muriere Pero cayera en cama Si se levantara Y anduviera fuera Sobre su bastón Entonces será absuelto El que lo hirió Porque ya no está enfermo Ya está sano Porque ya no necesita Ni del bastón Esa es la interpretación ¿Se entendió ahora mejor? Si Si se levantara Y anduviera fuera Sobre su Pero no es No es la traducción Tal cual Sino Que ya no necesita Ni del bastón Entonces ya está sano Si necesita del bastón O eso O todavía Está en cama O está bien Con su bastón Se tiene que recuperar Y entonces El patrón Tiene que pagarle ¿Y por qué dije patrón? ¡Aleluya! Si porque mira A ver Muchos de ellos Se accidentan En el trabajo Y tú dirás Pero aquí está hablando De una riña Sí Pero mira Ahorita vamos a llegar a eso En la riña Es el golpe En el caso del patrón Si se hiere En el trabajo El patrón Tiene que pagarle eso Y o El seguro social Entre comillas Pero es el patrón Si ya está sano ¿Qué le va a pagar? En ese caso Si cayó en cama Le tiene que pagar Los gastos Gastos médicos De rayos X De laboratorio Te voy a platicar Cómo se maneja esto Es una Perdónenme la expresión Amados Es una porquería Esto a nivel mundial Cuando yo atiendo Un lesionado Luego llega La otra parte Con su abogado Que trae cuernos Y cola Y entonces me dicen Doctor Venimos a ver Al enfermo Y queremos Un arreglo Etcétera Etcétera Mira Permíteme tantito Fuera de aquí Y déjeme atenderlo Como médico Como saben Que la cosa está grave Luego luego Quieren arreglar todo Con mordidas Etcétera Etcétera Doctor Y es que si usted Pusiera Que las lecciones Hay una materia Que estudiamos En medicina Que se llama Medicina Forense Y nosotros Catalogamos Las heridas En menos de 15 días Sin sanar O más de 15 días Para sanar Si se han oído De esto Entonces nosotros Tenemos que poner En el certificado Médico Médico Debemos de poner Son heridas Que sanan En menos de 15 días Y no ponen En riesgo La vida Son heridas Que causan Que sanan En más de 15 días Y ponen en riesgo La vida Firma Doctor Palacios Tiene que venir El médico Legista Revisar El enfermo Revisar Mi expediente Médico Y entonces Él dice Si doctor Estamos de acuerdo Pero no falta Que llegue Alguien allá Y diga Bueno Pero es que lo hirió Y esto Y esto Aquí Y allá Y entonces Digan Por favor doctor Y si usted pone Que no Que no son lesiones Que ponen en riesgo La vida Y este Llegamos a un arreglo Mira tus arreglos Ya los conozco Y tú no me conoces Yo tus arreglos Ya los conozco Es que esto se maneja así Oiga y si Doctor Palacios Le damos un regalito De 100 mil pesos Y usted pone esto Por 100 mil pesos Ni por un millón Ni por 5 billones Porque la ética Y la moral Se trae desde cuna Ahí si Si se entiende eso Amados Esto El mundo es una porquería Es antitorá Totalmente Todo se mueve así Es una asquerosidad Y lógico Por eso no me quieren aquí No acá Acá también algunos Pero vamos Me refiero en el En el ámbito médico Y que llega el médico forense Y todo eso No Porque no nos dejamos No me dejo sobornar No No Nunca lo he hecho Ni lo voy a hacer Bendito Es el abacadush Bueno Si quedó claro Entonces Ahora Pónganle Quedará libre De la pocina Ya lo van a notar ¿Verdad? De la posible pena de muerte Si hubiera muerto El que fue golpeado ¿Amén? Y le va a pagar el tiempo Que no trabajo ¿Y por qué dije patrón hace rato? Porque Los que son patrones O los que somos patrones Si algo sucede en el trabajo Lógico El eterno no lo quiera Pero siempre a veces un trabajador se puede lastimar Tenemos la obligación De apoyarlo según la Torah Es obligación No es un regalo Es obligación de todo patrón Aleluya Es obligación Pero vemos tanta A nivel mundial Tanta insensatez Entre los que se dicen Mesiánicos Que alguien se lastima Y Vea que te curen Y ahí tú le pagas al doctor Tú ve Tú ve No Es obligación del patrón Si sucedió dentro del trabajo Aleluya Aleluya Bendito es el abacadush Si siguiéramos la Torah así tal cual Nosotros si la seguimos Cuántas bendiciones No hay lastimados en el trabajo Porque el eterno cuida al trabajador Cuida al patrón Bendice el trabajo Bendice todo Aleluya Vamos por favor a leer el verso 20 nada más Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo Y muriere bajo su mano Será castigado A ver el 20 Vengado o castigado Es que miren aquí se puede Se puede Miren se puede malinterpretar Dice Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo Y muriere bajo su mano Será castigado Que es ese castigo Muerte A ver ponle así Vengado o castigado Su amo quien lo mató Recibirá pena de muerte con espada Tremendo verdad Anótenlo les va a servir Es Torah O quieres cambiamos de tema No aquí se me anista Torah Por eso dije que íbamos a ver casos Vaya la Torah es más fuerte De lo que Las fiestas son hermosas Pero esto es Torah también Aleluya ¿Por qué? Porque lo hizo a propósito El 21 por favor Más si sobreviviere por un día o dos No será castigado Porque es de su propiedad A ver todos el 21 Omen Más si sobreviviere por un día o dos No será castigado Porque es de su propiedad Ahora Esto es El eterno no deja ni un hilito Fuera de O sea No hay nada fuera de contexto Miren La explicación Si se mantuvo Anótenlo Si se mantuvo en pie Ese lapso Está hablando de un día o dos No se le da pena de muerte Porque Pudo haber muerto Y ese pudo Entonces duda Pudo haber muerto Por otro motivo Omen Entonces Le dio un palazo Y no pasó de ahí Lógico También hay castigos para ello Pero aquí dice Si alguno hiriera a su siervo A su siervo con palo Y muriera Está hablando que muriera En el 20 Bajo su mano Será castigado Pero ese castigo Es que la palabra castigado Es como si Nada más es un castigo Y ya Y tú dirías Pero Que injusto No Yago es injusto La palabra castigo Aquí es pena de muerte Subráyenlo Porque es así Ahora Si se mantuvo Un día o dos En pie Muchas veces Suceden en esos días En uno o dos días Suceden mil cosas ¿Qué tal si le dio un infarto Y culpan al otro Por el infarto No pero fue por el susto Etcétera Bueno La situación es esta Y se los voy a platicar Es que hay tantas cosas Hay tantas cosas Hace mucho tiempo A mí me hablaron Unas personas Que eran relativamente Mis pacientes No pacientes fieles De esos que siempre Están con uno Como médico Sino que se van a ver A un médico A otro Después Ya cuando no pueden Entonces regresan Con uno Y así se la pasan No estoy hablando De pacientes Más o menos fieles Estos pacientes Me hablan un día Y me dicen Doctor puede venir A ver a mi papá Pero ya falleció Queremos el certificado De defunción Ahorita llego Pero yo ya sentí Algo aquí raro Yo llego a la casa Ya tenían A este viejecito Todo envuelto En vendas Todo Todo Nada más se le veía La pura cara Pero yo dije Mira Yo soy médico Y entonces Tenga yo mucha O no experiencia Pero si la tengo Bendito Es el abacado Tienes que desvendar A tu papá Todo Todo No doctor Ya no Ya le ahorremos A usted el trabajo Ya sal de la funeraria Ya está envuelto Ya No No, 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 no Nada más le empecé A alzar por aquí Las vendas Golpes Y entonces le dije No Esto tiene que venir El ministerio público Tiene que venir El médico forense No doctor Firme por favor Mire Le vamos a dar Una buena cantidad Ah De eso se trata ¿Verdad? Pero fíjate Que hay una cosa Cantidad de médicos A nivel mundial Si se prestan a eso A eso y a más A eso y a más A eso y a mucho más Y entonces le dije No, no Reporté eso Al MP Llegaron Si había muerto Por golpes Tremendo, ¿no? O sea, hay cantidad De cosas Supuestamente Voy a decir esto En Shabbat Abacadosh Para que los hermanos Aprendan A veces Llegan ya Y van a ir No estoy hablando De muerte Como tal Bueno Me refiero Que no transgredo En Shabbat Llegan Antes de Entrar al Panteón Y entonces Una copia Del certificado Tiene que ir En el ataúd Porque ahí va De que murió Si murió De una muerte Natural O una enfermedad Etcétera Entonces El que está Encargado De cualquier Panteón A nivel mundial Porque es una ley Mundial Tiene que abrir La caja Y revisar Que haya ese papel Pero A veces Ellos mismos Se hacen locos Porque No abren la caja Y dicen Ya pasa Hay cantidad De cosas Que quedan Ocultas Aquí mismo En Tehuacán Y a nivel mundial Imagínate Como estará esto El mundo Apesta A pecado Amado El eterno Va a lanzar La tribulación Aleluya Porque hay cantidad De cosas Mal hechas Chuecas Todo mal Todo Todo está mal Es anti Torah Tú podrías decir De aquel que no guarda Shabbat Roy Tienes razón hermano Puedes decir Está transgrediendo La Torah Si Mencionan el otro nombre Y no mencionan el nombre Correcto Si No Olvídate de eso Que es importante La cantidad de cosas Feas y chuecas Que hay en este mundo El mundo apesta A pecado Ya lo he dicho Varias veces Lo voy a seguir diciendo Todo se mueve Muy feo Todo 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 Se dice que México Ocupa un lugar importante La corrupción Y las mordidas Todo lo que es el cohecho Y demás No Todo el mundo Es así Todo Habrá gente con ética Y moral Que no lo haga Pero aquí nada más Tú lo ves Llevan sus carros Llenos de humo Y pasan la verificación Vehicular Está excelente el motor Y echa humo Hasta por las orejas Ese coche O sea Todo Todo es Si o no Todo es corrupción No estarás tú Involucrado en eso Tremendo Te das cuenta Tenemos que manejar todo Todo con rectitud Todo Y entonces así se tiene bendición Aleluya No sueltes un peso No sueltes un peso Ya para comprar algo Chueco No Pídele a Yahweh Y él abre las puertas Y él te concede la bendición Desde los cielos Aleluya Pero por favor No hagan eso Porque el que hace cohecho No va a entrar al reino De los cielos Eso está en Isaías 33 Verso 15 En adelante Bendito es el Abacadosh Ahora Vamos a leer El veinti Bueno Miren Dice aquí Vamos a leer el veintidós Omen Ahí entra la opinión De los jueces Pero todo basado En la bendita Torah Si algunos Rinieren Y dieran A una mujer embarazada Y este abortare Esta abortare Pero sin haber muerte De la persona Lógico De la mujer Serán penados Conforme a lo que Les impusiera El marido De la mujer Y juzgarán 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 Perdón Juzgarán los jueces Abre Pero vamos al veintitrés Aj Mas si hubiere muerte Entonces pagarás Vida por vida Ojo por ojo Aleluya Ojo por ojo Diente por diente Mano por mano Pie por pie Quemadura por quemadura Herida por herida Golpe por golpe Hasta ahí nada más Ahora Anoten por favor Que significa Vida por vida Deben pagar El valor Mismo Deben pagar Una vida Tiene precio No, no tiene precio Pero deben pagar El valor Mismo O sea El valor Mismo De lo arruinado De lo hecho De lo De lo arruinado Como Indemnización Pero realmente Nunca se hace justicia Yagüe si la hace Pero mira A ver En la práctica médica Un bravucón Porque siempre va a haber Gente bravucona Gente que está llena De demonios Hace Mata Por ejemplo O hiera A una mujer embarazada Está aborta Eso lo he visto Miles de veces Miles de veces Hermanos Es algo increíble Y entonces aborta A veces por el mismo marido A veces por el mismo marido Pero la mujer No muere Generalmente Esos casos Quedan sin hacerles nada Pero el eterno Toma justicia El eterno Toma justicia O sea A mí me pueden llevar El caso Doctor pasó esto Y esto Y esto Bueno Si hay que hacer Alguna Alguna intervención Quirúrgica Me refiero A una raspa Es decir Porque quedó parte De la placenta Allá adentro Etcétera Etcétera Para que no se desangre La mujer Pero el problema Dicen Bueno no Fue el marido Doctor La golpeó muy feo Etcétera Y el borracho Ahí etcétera Y nadie le hace nada Pero yo tengo que dar parte Al MP Por eso muchos casos Ya no llegan conmigo Porque ellos saben Que no me muevo Por dinero Entonces Y bendito es Yahweh Que mejor me libre Toda esa gente Para que quiero atender Toda esa basura Pero La situación es esta Que llegan con el Con el médico Y dicen Mire pasó esto Bueno miren Llévense bien No hay problema Yo les pido un certificado Que se cayó la señora Se resbaló Saliendo del baño Y se acabó Estás de acuerdo O quieres que metan A tu marido a la cárcel Así les dice el médico No pues Como lo van a meter A la cárcel Bueno perfecto Entonces así lo hacemos Como si firman el certificado Es solo diario Es tremendo eso Bueno Después te das cuenta Que el marido Es maestro albañil Y se cayó Del quinto piso A los tres días Lapidación Por Yahweh Aleluya Él no falla Él es justo Él es perfecto Tremendo ¿no? El médico Rumbo al infierno Con todas sus Tracalerías Y la mujer igual Por haber estado Cómplice de ese asesinato Hay cantidad de cosas Que se ven Es muy Miren El ministrato oral Es una delicia A veces Tratar con los rebeldes Lógico No Y en la medicina Vemos casos Increíbles Que los médicos Ya están acostumbrados Porque a ellos Les conviene Que les lleguen Esos casos Porque saben Que en lugar De ganar una consulta Van a ganar 80 mil pesos De una firma Pero todo eso Está mal Todo eso Está muy mal Y el eterno Bendito es su nombre Yahu es su nombre Toma justicia Bendito es Él Bendito es Él Bendito es Él Ahora he estado Recibiendo muchas Llamadas de teléfono De nuevas hermanas En Yahshua Hamashia Que me dicen Enroe Yo ya hice liberación Pero no puedo quedar Tranquila Yo aborté Hace tanto tiempo En acuerdo con mi esposo Etcétera Y nos sentimos culpables Si realmente son culpables Pídanle perdón al eterno Pero habrá perdón Si hay perdón Si te arrepientes De veras Pero fíjese Dos se pusieron de acuerdo Para asesinar a un niño Pero ahora ya nacieron de nuevo Y Yahshua es bueno Y Él les perdona Aleluya ¿Es así? Humen Humen Ahora Van a poner esto Por favor Dije vida por vida Deben pagar el valor mismo De lo arruinado Como una indemnización Ahora Recuerden esto Lo que quiero Que quede bien claro Es Yahshua Hamashia Dice siempre Oíste Oíste Que fue dicho Si recuerdan eso Nunca dice Oíste Que está escrito Porque la Torah La han hecho A su manera Tanto casa de Judá Como casa de Israel Peor la casa de Israel Que no Ni siquiera Ni siquiera conoce La Torah Pero cuando nosotros Vamos Yo te he dicho aquí Paga la basura Paga la tenencia De tu carro Paga el agua Que consumes Paga el predio Al municipio Págalo Porque si no Eres un ladrón Lo he dicho Si es que si no Con que autoridad Yo tendría aquí De estar ministrando Torah Yo ya pagué mi agua Ya pagué El predio Ya pagué Me doy a entender Con que autoridad Estaría yo aquí Si no pagara yo Lo que me corresponde No tenemos Ninguna autoridad Y entonces Es ahí donde dicen Vamos con el roe Porque si el roe Va a orar por la persona Y los demonios Se van a ir O vamos con el anciano fulano O vamos con este hermano Y ese va Él va a orar Y se van a ir los demonios En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Si, si se van Aleluya Porque no No hay un acusador No hay alguien que ve O sea el demonio No puede venir y decir Es que Como está Como está ministrando justicia Si no hace justicia a él Eso es muy delicado Por eso somos muy poquitos Mesiánicos El remanente O sea Somos un remanente Pero somos muy poquitos Los que tenemos La autoridad Para echar fuera Los demonios Porque la autoridad Se los delegó A su Shaleahim Y los Shaleahim Bordamantorá En alguna ocasión Llegaron Y le dijeron Ellos están echando Fuera demonios No andan con nosotros No se los impidas No se los impidas Eso dijo Yahshua Que no se los impiden El eterno es Rajem Pero hay justicia Entonces ahorita Por ejemplo Me están hablando Mucho por teléfono Oiga Yo quise hacer Una liberación Pero amanecí Con unos rasguños En los brazos ¿Qué es? Pues más que un ataque Demoníaco ¿Por qué? Porque no hay autoridad La gente hace las cosas mal Bueno Todo lo que te he venido Platicando Imagínate Cómo están llenos De demonios Los médicos Los pacientes La gran mayoría Etcétera Etcétera Está mal este mundo Pero hay esperanza Por eso se fijó en ti En ti En ti En ti En ti En mí En ti La gloria es para Yahshua Mashiach Les voy a enseñar mi Torah ¿La has guardado? Sí Vengo a Shabbat Tomo pan y vino Y danzo Eso es parte de Ese es el resultado del gozo Porque guardamos Torah Aleluya Amén Benditos en la vaca 2 A ver el 27 Perdón El 26 Y 27 Si alguno hiriera el ojo de su siervo O el ojo de su sierva Y lo dañare Le dará libertad por razón de su ojo Y si hiciera saltar un diente de su siervo O un diente de su sierva Por su diente le dejará ir libre Sigue Si un buey acorneare a un hombre o mujer Y a causa de ello muriere El buey será apedreado Y no será comida su carne Más el dueño del buey será absuelto Tremendas cosas Nada dejó el eterno fuera de Anoten por favor el 27 Y si hiciera saltar un diente Lo del ojo anterior Etcétera Ahora Aquí Se está refiriendo La Torah A un siervo Cananita No a un siervo hebreo Si alguno hiriera el ojo de su siervo El ojo de su siervo El ojo de su siervo Y lo dañare Le dará libertad por razón de su ojo Y si hiciera saltar un diente de su siervo O un diente de su siervo Por su diente le dejará ir libre Amén Ahora En el 28 Dice No comer su carne Será absuelto ¿Por qué? Porque sucedió En un lugar Aquí está hablando La Torah En un lugar Donde se dejaban Deambular a los toros Si un buey acorreare A hombre o a mujer A causa de ello Muriere El buey será apedreado Y no será comida Su carne Más el dueño del buey Será absuelto Porque es como cuando van Arreando Así De repente se presentan En la carretera Algunos animalitos Etcétera Entonces Es un lugar Permitido Digamos Bueno en la carretera No lógico pues Pero me refiero Que si es un lugar Donde se permite Que vaya el ganado Y hubiera un accidente De esos Aquí tienes Lo que se tiene que hacer Según la Torah Pero recuerda La Torah es para Israel ¿Cómo enseñarle a alguien Que es un diputado Homosexual Todo esto? ¿Lo va a entender? No No Le va a decir No pero tienen Todos los derechos Los homosexuales Y de De poder Tener niños En su casa Etcétera Este mundo Está hecho un asco Amados preciosos Como hoy se pone Solo un poquito Más tarde Vamos a seguir Aleluya Porque ya empezó Un poquito ya A cambiar Ahora Vamos por favor A leer el 29 y 30 Perdón el 30 Amén El 29 y 30 Pero si el buey Fuera acornador Acornador Desde tiempo atrás Y a su dueño Se le hubiera notificado Y no lo hubiera guardado Y matara a hombre o mujer El buey será apedreado Y también morirá su dueño Si le fuera impuesto Precio de rescate Entonces dará Por el rescate De su persona Cuanto le fuera impuesto Vamos a transportarlo Acá a México Mira que la Torah Fue dada para israelitas Pero es muy frecuentemente Señor Su perro Lo deja usted libre Y ha mordido A mucha gente ¿Has oído de eso? ¿Verdad? Sí Pero no es tan bravo Es que la gente lo probó No Es que está lleno de demonios El perro Vuelve a pasar otra gente Vuelve a morrer Van a salubridad A mí me llega Mucha gente así Cantidad Son conflictos muy fuertes Porque llega El dueño del perro Y llega Los familiares Del agredido Por ese perro Entonces llegan Y dicen Doctor vea usted Una herida ahí Sangrante Ojo O sea mucha tensión No se debe suturar No se debe coser Para que se entienda La herida de un perro Jamás hacemos eso Esto es como una recomendación Yo sé que no eres médico Pero cuando llegan Así con una mordida tremenda Y están desangrándose Hago un torniquete Etcétera Etcétera No se puede suturar Porque no sabemos Si lleva el virus de la rabia Y después voy a darles El tema del virus De la rabia humana Y eso no son más que demonios Es algo tremendo Cuando hablemos del tétanos ¿Qué es el tétanos? En el ser humano Te vas a quedar asombrado De lo que es Ver como una persona Nada más hago un paréntesis ¿Cómo se pone una persona Como horqueta? Con la cabeza aquí El cuerpo así Arqueado Y detenido nada más De los pies Así acaban los enfermos De tétanos Tremendo ¿no? Vamos a ver todos esos temas Porque todo eso Se debe venir ya Después les voy a explicar El por qué Entonces no se sutura No sabemos Si lleve el virus ahí Y si se cierra la herida Más rápido Va a entrar al organismo Entonces llega No es que mi perro Se siente el ambiente Muy tenso amados Se siente el ambiente Muy tenso Y entonces A ver Calmado ¿Cómo pasó esto? No es así Usted tiene que ir a salubridad Eso es lo que siempre hacemos Porque lo manda la ley En el código de salud Usted tiene que ir a salubridad Ahí usted tiene que mostrar La cartilla De que su perro está vacunado Etcétera, etcétera Y entonces generalmente No tienen cartilla No tienen nada De que su perro esté vacunado Y entonces lo que sucede Es que Como no saben Entonces van las vacunas Las vacunas son De muchas formas Pero sigue siendo prevalente La que se pone Periumbilical Es decir Alrededor del ombligo Alrededor del ombligo Entonces Todo esto Debería de entrar La Torah ¿Verdad? Hacer justicia Pero No se hace justicia Porque llegan allá Y dicen No, no Entonces el dueño Del perro Le da un dinero Por acá abajo Al de salubridad A ver ¿Qué pasó? No, señora Mire, no es tan grave No sea usted Escandalosa Pobre señora Con una mordida Terrible ahí Le vamos a poner Lo vamos a curar ahorita Y todos calladitos Y ya Tremendo, ¿no? Eso se ve aquí En cantidad No solamente en el centro Pero más en las colonias Acá Y allá también Todas esas noticias Que vimos ahora Tremendo de gente Muerta por perros Y si no fue eso ¿Qué otro animal Pudo haber sido un lobo? De todas maneras Eso es demoniaco Porque hacían rituales Satánicos Con esos perros Y luego Luego Intervino No recuerdo Cómo se llama La asociación Protectora de animales Yo no sé a qué animales Se refiere Si a los unos O a los otros Y no, 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 no No vamos a sacrificar A los perros Si es que realmente Los perros fueron ¿Qué dice la Torah? Tendría que acabarse Los perros O sea, matar a los perros Eso marca la Torah O sea, que está hablando De un buey Que acorrió Etcétera, etcétera De ser muerto Y no debe comerse La carne Los tienen en jaulitas Ahí Especiales Con su alimento especial Mataron a ocho personas Un ejemplo No les hagan daño A los perros ¿Te das cuenta? ¿Quién supo esa noticia? ¿Te das cuenta? Está de cabeza el mundo Está loco el mundo Está loco En pocas palabras Está loco el mundo Ahora Anoten por favor En el caso del 30 Del verso 30 Será impuesto Dice Fuera impuesto Será impuesto Dice el original Era obligación Poner precio de rescate Y no matarlo Si le fuera impuesto Precio de rescate Entonces dará Por el rescate De la persona Cuando le fuera impuesto Entonces Era obligación Poner precio de rescate Y no matarlo Pero aquí la cuestión Es el 29 Dice Pero si el buey Fuera acorneador O sea Ya hay un antecedente Por eso decía yo Lo de los perros Señoras O señor Su perro Ya ha mordido A muchos Mira Yo he visto Mordeduras No nada más Pequeñas He visto Como Truenan O sea Como fracturan Los huesos Del brazo De una persona Los perros Después hay que tener En observación Esa persona Yo los remito Con el ortopedista Tiene que entrar Salubridad Tiene que entrar Al ministerio público Etcétera Etcétera Se hacen pruebas Para ver si no tiene El virus de la rabia Y si no se le vacuna Y ya que está todo controlado Dicen no, no Entonces la cirugía De inmediato Poner injertos De hueso Y clavos Y Unas cirugías Tremendas Por un perro Y al perro No lo toquen Porque derechos Como dije Protección de animales La asociación Protectora de animales Dice no El perro No puede morir Dime Dime si no está Loco este planeta Está totalmente Loco Totalmente Entonces dice el 29 Pero si el buey Fuera corneador Desde tiempo atrás Y a su dueño Se le hubiera notificado Señor Está corneando Su toro Y no lo hubiere Guardado Y matare a hombre O mujer El buey Será apedreado Y también morirá Su dueño ¿Cómo ves? ¿Nos atrevemos A decir esto En la cámara? ¿Y nos atrevemos A decir esto En la cámara? La señora No entendió Tiene que morir El perro Y la dueña Del perro Aquí está ¿Qué tremendo? ¿Sí o no? Porque está llena De demonios Esa señora Si tuvieras los casos Algunos hermanos Le he dicho ¿Cómo me gustaría Que un día fueras Todo un día Trabajar conmigo Como médico? Para ver La chulada De casos que veo Veo casos Interesantes De medicina Pero de estos casos Es algo increíble La gente quiere hacer mal No, pues que siga Mordiendo mi perro No hace nada Es muy manso Es que está llena De demonios La señora O el señor Hago la aclaración Yo no estoy incitando A la violencia Ni que se haga daño A las personas Eso le toca A las autoridades Si queda claro Yo no estoy incitando A la violencia No estoy diciendo Que se vaya a matar Alguien El eterno me libre De eso Eso le toca A las autoridades Las autoridades No lo hacen Yahweh si lo hace Yahweh si lo hace Voy a poner un ejemplo Y con esto termino Miren, no es tan agradable El ejemplo A ver, cierren su tanaje Y después Le sigo ministrando La bendita Dije que íbamos a entrar A cosas más fuertes ¿Lo dije ayer? Pero como no veniste ayer Por el frío Dije que iba a venir A cosas más fuertes Eso es más fuerte, amado Hubo una señora Acá en Tehuacán Ella era de la Asociación Protectora De Animales Y ella tenía Muchos perros A su cuidado Voy a decir algo Muy fuerte Lo voy a decir Tenía un edificio De departamentos ¿Si oíste? ¿Quién oí yo? Un edificio De departamentos Cuando tú pasabas Por ese edificio De departamentos Yo hace muchos años Fui a ese edificio A consultar A mucha gente Eran unos departamentos Muy bonitos En el centro Pero la señora Esta Dijo No Saco a toda la gente Y aquí nada más Van a vivir Mis perros Y perro callejero Que encontraba Lo llevaba allá Y le daba La mejor comida Un día me encuentro En la calle Y me dice Oiga doctor Usted platica Bonito en el radio Me gustaría que usted Hablara sobre los animalitos Sobre los perros Digo no, no, no Yo no tengo tiempo Para eso Yo amo las mascotas Pero yo no tengo tiempo Para eso Porque yo sabía Quien era ella Al cabo del tiempo Ella volvió Loca a mucha gente Porque era lesbiana Bendito Yashua Gamashah Reprenda al diablo Entonces Al final Muchos se quejaban De sus perros Sus perros Hacían esto Hacían el otro Etcétera, etcétera Un día Ella llega sola Abre la puerta No del edificio Sino a otro lugar Donde tenía perros Llega sola Abre Le da un infarto Cae Y se la comen los perros Eso fue real Eso Eso que te estoy explicando Fue real Aquí en Tehuacán Yahweh Es justo Ahora Esos casos Son Para paralizarse Un poco Y decir ¿Qué es esto? Pero Yahweh Es justo Amado Yahweh Es justo Ahora Va para ti ¿Cómo tratas A tus trabajadores? ¿Te das cuenta Por qué Ministro así? Porque amo Las almas Y quiero que nos saludemos Tú, tú, tú Y yo Nos saludemos En los cielos Según como tú Trates a la gente El Eterno Está tomando Cuenta de cada cosa Por medio de sus ángeles Cuando se llegó A ver a esta persona Era como una Jezabel ¿No? No A Jezabel Realmente ya no Hubo más que los huesos ¿No? Si es así Pero en el caso De esta persona No Todavía había algo De carne Ahí Entre su Lo que Su esqueleto Pues Son cosas Muy lamentables Amados Amados Yahweh Sigue lapidando Yahweh Sigue haciendo justicia Tarde que temprano Él hace justicia Por eso Más Nos vale a todos Hacerte Shubá Que abordaste Arrepiéntete Y Yahshua Te salva Pongan mucha atención Lo que voy a decir Yahweh Yahweh Nuestro lojín No avergüenza A nadie Que ya se arrepintió De veras Yahweh No avergüenza A nadie A nadie Que ya se arrepintió De veras Porque dice Yahshua Jamashia Que ningún pecado Se mantendrá En oculto Todo lo saca Adulteraste Y no te arrepentiste O sigues adulterando El eterno te va a avergonzar A más no poder Aleluya Recuerden Después voy a volver a grabar Cuando Jonás Va el encargado Del barco Y dice Despiértate tú Que duermes ¿Quién eres tú? Soy hebreo Ora a tu Dios A ver si somos salvados Que te escuche O sea El eterno Lo avergonzó Él se quiso esconder Y quiso esconderse Lo más Que no digan Que soy judío Que no digan Que no El eterno Lo avergonzó Por medio De los goyim Es así Así salió Ahora Tú adulteraste Tú robaste Tú hurtaste Tú has hecho cohecho Tratas mal a tus trabajadores Mil cosas Arrepiéntete Si no al tiempo El eterno Toma todo Él tiene todo en sus manos Pero él hace justicia Al tiempo Entonces Más nos vale a todos A todos aquí A todos allá A mí a todos A mí ya me valió Yo a mí ya me ¿Cómo te diré? Yo entendí Que el eterno es justo Y entonces me arrepentí Y me aparté del mundo Y se acabó el mundo Para mí Bendito es Yahshua Mashiach Tú ya lo hiciste Sigues difamando Tienes aquí tu talitumitpahad Y tú vas a decir Otra vez a lo mismo Rue tan bonito Que íbamos en la Torah Es que la Torah Es para aplicársela uno ¿De qué sirve Que yo te explicara? Y entonces El todo debe ser Apedreado Si tú mismo Estás corneando A la gente Con tus malas acciones Tenemos que tener Conciencia de ello Porque Yahshua es justo Y tarde que temprano Más temprano que tarde Vamos a comparecer Ante Yahshua Mashiach Aleluya Cierra tus ojitos Ahí Todos cierren sus ojitos Abaca 2 Yo les he ministrado Tu Torah Para que ellos Conozcan Que tú vives Toda la va Y toda la va Y que tú eres justo Bendito Yahweh Aba y para que nadie Tenga que pasar Consecuencias Desastrosas Como las que les platiqué Aba ciertamente El mundo Aborrece tu Torah Nosotros amamos Tu Torah Nosotros guardaremos Tu Torah Nosotros dejamos Todo Todo pecado Todo pecado Todo pecado Dejamos En el nombre De Yahshua Mashiach Todo pecado Lo dejamos En el nombre De Yahshua Mashiach Omen Ve Omen Baja la pantalla Por favor Mi amado Baja 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 P flora уж sprinkle Baja mente nuestro Y Guay J